¿Qué es el tejido asociativo? Este tipo de entidades, pues como decía, nos venimos a presentar una nueva asociación, en este caso de familiares de niños, podemos decir, con trastornos con déficit de atención e hiperactividad. Tenía aquí preparado un poco para explicar en qué consiste ese trastorno y demás, pero bueno, viendo la compañía que tengo, la verdad que resulta hasta ridículo teniendo en cuenta los padres que son los que más conocen del tema y también algunos profesionales que están colaborando con ellos. Por ello, pues desde aquí mostrar mi apoyo desde el ayuntamiento también. Carmen se une a eso. Hemos creado la asociación, nació inicialmente el año pasado con un pequeño grupo de padres, se fue creando un WhatsApp y a partir de ahí vimos que teníamos una serie de necesidades, una serie de problemas en común y pensamos, oye, ¿por qué no creamos una asociación y de este modo aglutinamos esos problemas que tenemos? Sobre todo a la hora de, más pensando en las personas que se encuentran con este trastorno por primera vez en su vida, de tener una puerta donde llamar, que ese siempre ha sido nuestro principal problema en común que hemos tenido todos los padres, que no sabemos dónde llamar cuando nos encontrábamos con este problema, dónde llamamos, dónde nos informamos, a dónde acudimos. Pues en este aspecto la asociación quiere ser el máximo referente de la comarca para ayudar a todas las familias que tengan o que sospechen que sus hijos tengan TDA y les podamos orientar y ayudar en este aspecto. Como antes os estaba diciendo, empezamos el año pasado, ya en octubre ya empezamos a crearnos como asociación, se creó la junta directiva y ya hasta hace muy poquito ya tenemos todo preparado y ya empezamos a realizar talleres este año. El problema es que como estamos en marzo y ya de curso nos quedan tres meses escasos, lo que queremos este año es hacer pequeños talleres, pequeñas actividades en las cuales podamos ir naciendo en la asociación, acercándonos a posibles familias que estén interesadas en nosotros y principalmente eso, que publicidad y que la gente vea que estamos aquí y que puede contar con nosotros. Ya a partir del octubre ya queremos iniciar ya la programación de cursos 2017-2018. Hablamos de cursos porque más bien esta asociación va orientada a niños, aunque esto es un trastorno crónico, esto es para toda la vida. A partir de los 18, las niñas 18-19, los niños ya va a 24-25-26, depende de la madurez física, no intelectual. Va remitiendo, pero siempre es un trastorno que es crónico y es para siempre. Por eso está orientado a todos los aspectos de la sociedad y sobre todo porque las familias también somos los que, digamos, entre comillas, sufrimos el trastorno en sí y además de los niños. El lema de este año de la Federación Española de Asociaciones es hacer visible lo invisible. Esos niños que están ahí escondidos, que siempre se les ha dicho, ellos son los malos, son los trastos, los no sé qué, son niños normales y corrientes y queremos dar una normalidad, una cosa que no es nada sabiendo lo que es y cómo tratarlas no tienen ningún otro problema y ese es el objetivo principal también de todas las asociaciones que estamos en España. Actualmente aquí en Extremadura existen con nosotros ya cuatro asociaciones, hay una en Badajoz, también de reciente creación, en Mérida y otra, y en Cáceres y en Plasencia, creo entender. Y nuestro objetivo es, de árbitro con Barcal, que si hemos terminado de atender a niños de la comarca y de las familias que quieran acercarse a nosotros. De aquí en el llamamiento a todos esos pueblos que hemos tenido ya algunas llamadas, tenemos una página web, la voy a indicar, www.tdahtierradebarros.es Ahí estarán nuestros datos de contacto, está nuestro correo, está nuestro teléfono, el correo también lo puedo decir, es info.tdahtierradebarros.es Tenemos página web, también se nos puede buscar por el nombre de su excepción que tiene, eso, Facebook, perdona, página de Facebook, también allí solemos colgar noticias y todas nuestras actividades. A su vez también la página de Facebook está redidicionada en nuestra página web y todas las noticias que nosotros ponemos allí las ponemos en nuestra página web. Este viernes empezamos ya con nuestro primer taller, que es un taller de autoaprendizaje para padres, principalmente donde queremos reunirnos los padres que estén interesados, socios y no socios, y allí pues digamos hacer una apuesta en común de todos nuestros problemas e intentar realizar pequeños grupos para ya los siguientes talleres dependiendo de las características de cada niño y cada padre, si está diagnosticado o si no, qué tipo de medicación lleva, qué tipo de trastornos más tiene asociados, porque ese es otro asunto que tiene la TDA, que el TDA suele venir asociado con otros trastornos más, con dislexia, con discalculia, con trastornos obsesivos compulsivos, trastornos de otros muchos tipos, dependiendo de cada niño o de lo que se le origine. Y entonces la asociación también intenta tratar esos trastornos aparte del TDA, de los que se produce. Por nuestra parte, pues nada, queremos a ver si unir la mayor parte de personas posible. Tuvimos una jornada de puertas abiertas hace dos semanas. Allí tuvimos un gran número de personas, creo que alrededor de 40 y pico, 50, ¿no? 50, pues se agotaron todas las hojas de inscripción. ¿Qué? Convenio con el Instituto de Convenio. Exactamente, gracias. Queremos agradecer también al Ayuntamiento de Almendralejo, que nos hemos acercado a ellos y enseguida se nos han abierto las puertas. Vamos a firmar con ellos un convenio para nuestro taller de informática para el desarrollo neurocognitivo, que queremos poner en marcha en cuanto dispongamos, porque hemos tenido una donación de 10 ordenadores. El Ayuntamiento nos ha prestado unas salas en la zona joven, de la cual tenemos que firmar recientemente, firmaremos el acuerdo y ahí realizaremos el taller ese, porque tiene que ser un sitio con unas determinadas características y ese sitio es perfectamente idóneo para tener a los niños, para poner nosotros nuestros equipos informáticos y tener a los niños, para tener a los niños, para tener a la familia. También tenemos otra colaboración con Televisión Almendralejo y Daniel Romero y asociados, que nos han cedido un pequeño despacho aquí en la calle Reina Victoria número 5, en la sede de la asociación oficial. Allí tenemos nuestro pequeño rinconcito, tenemos nuestro buzón y gracias a ellos nos han cedido este lugar y le estamos muy agradecidos. También hemos tenido una pequeña donación de la placa gracias a Rotilub y tenemos también pequeñas colaboraciones de Abasal, de una chica de Abasal que ella cada vez que va a bailar el dinero que gana en sus competiciones y en eso pues lo dona íntegramente a la asociación. Y el Instituto Arroyo Arnina, que también tenemos firmado un convenio con ellos, ellos nos ceden parte de sus instalaciones para hacer nuestros talleres, que actualmente estamos haciendo los talleres allí, que son unas instalaciones muy buenas también, para hacerlo tanto en el taller, en el gimnasio antiguo, como en alguna aula que nos haga falta en concreto y estamos muy contentos con esta cuerda. Y aquí tenemos a nuestra psicóloga Gloria Cano, que nos está ayudando en nuestros inicios de la asociación, por lo menos en estos primeros andares, en tres o cuatro primeros meses, nos va a estar asesorando, nos va a estar ayudando en todos los problemas que tengamos, en conforme con niños, con todo y digamos que es nuestra alma mater de la asociación de momento, hasta que vayamos ya consiguiendo mayores recursos y tengamos mayores infraestructuras para atender otra serie de cosas. Ese número es confidencial, o sea, de los niños no podemos saberlo. Para que tengas una idea, actualmente uno de cada veinte niños puede ser TDA, digo puede ser, o sea, que perfectamente en una clase escolar puede perfectamente haber como mínimo uno o más, y los hay. Lo que pasa que, bueno, nosotros no podemos forzar a nadie a nada, que ellos no crean, sus padres no crean conveniente. ¿Y cuáles socios sois? Ahora mismo somos treinta familias aproximadamente, familias, porque hay niños, hay familias que tienen hasta dos niños, incluso que están afectados por, como es un trastorno que es genético y de componente genética, pues entonces es bastante igual también que haya hermanos que tengan el trastorno. El viernes a las seis de la tarde, en el Instituto Arroyo Arnina, será, digamos, en el antiguo gimnasio. No, de momento el convenio que hemos firmado con el Instituto Arroyo Arnina, solo con el Instituto Arroyo Arnina, es de accesión de espacios para poder llevar a cabo nuestros talleres. Digamos que las tres patas de la asociación es educación, sanidad e información, y tratamos las tres por igual. La sintomatología tiene que cumplir una serie de criterios según el diagnóstico, pero los principales síntomas que los padres suelen ver y tal es que el niño empieza a despistarse en clase, empieza a tener un poquito de un fracaso escolar, empieza a bajar el rendimiento de las notas, es un niño que es bueno, que es muy inquieto, desde temprana edad, es muy inatento, despistado, les cuesta organizarse, es decir, que son los primeros síntomas que suelen aparecer y que suelen decir los padres en consulta. Sí, sobre todo al principio de, bueno, se diagnostica a partir de los siete años como diagnóstico principal, pero antes siempre suelen aparecer síntomas, más o menos los cuatro o cinco añitos ya se empiezan a ver síntomas, sobre todo en la etapa escolar, que es donde empiezan a aparecer y a ser vigentes todos. Si embotellamos el sol de Extremadura, con lo mejor de nuestra tierra, lo tratamos con el mayor cariño y lo servimos en la más grata de las compañías, Primavera, el vino que enamora mi alma. Primavera, el vino que enamora mi alma.